El cielo nos vio cuando te prometí Que te iba a cuidar, que te iba a hacer feliz Y ahora no puedo hacerlo Yo puedo jurar que moriría por ti Si piensas en volver yo voy a estar aquí Aguantando este infierno Mami entiende que yo no soy perfecto Y mi vida no es pita Si no te tengo y no deja de doler No sé qué más hacer Te amé como a nadie Te quise como a nadie Como vos no hay más nadie Te amé como a nadie Te quise como a nadie Como vos no hay más nadie El cielo nos vio cuando te prometí Que te iba a cuidar, que te iba a hacer feliz Yo ahora no puedo hacerlo Uhhh Oh, oh, oh